Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La gana de tenerla yo no pude, tuve, te acerté lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que corríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos el pan No nos fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas K.K. Ja-Doo La 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 Rago Alejandro Con Yecho Con Leona Me bloqueando en Uribe hasta el perreo Dime lo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' que la nena perversa Hey Call the fucking Sunside Two Wars Entertainment